Gracias por pasarte por este curso de coding. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder enseñar un nuevo lenguaje de programación o de nueva generación, al menos, que está creado por la empresa JetBrains y que nos va a permitir poder realizar desarrollos nuevamente basados en la JVM, aunque ya veréis que tenemos muchos usos diferentes que podemos llegar a hacer de este lenguaje. Así que vamos a ver un poquito lo que serían las características básicas del lenguaje para que sepáis un poquito los usos que se le puede dar y todo lo demás. Pasamos a la presentación y si os dais cuenta, lo que vamos a ver un poquito por aquí sería la parte correspondiente de la introducción a lo que es coding como tal. Entonces, en este curso lo que vamos a ver es esta primera parte de introducción y luego ya iremos viendo lo que sería la configuración del entorno, configuración de todo lo demás. A efectos prácticos para nosotros, simplemente vamos a ver los objetivos de esta unidad, que sería conocer los fundamentos del lenguaje, saber sus pros y sus contras, conocer las diferentes versiones que tiene disponibles, son los principales usos que suele tener, conocer su integración que tiene con Android y las características principales, saber cómo instalar y configurar un entorno y saber cómo crear un proyecto con Lean desde cero. A nivel de índice de contenido sería esto, una introducción, ventajas, quién lo utiliza, creación del entorno de desarrollo y la creación de lo que es el proyecto como tal. Bueno, lo primero de todo y lo fundamental es que nosotros lo que vamos a intentar utilizar a efectos prácticos será crear un proyecto con Kotlin. ¿Cuáles son las características principales de este lenguaje? Muy sencillo. Lo principalmente que tenemos que saber es que es un lenguaje que está creado por la empresa JetBrains, que es la autora del software, como por ejemplo el editor de Java de IntelliJ, que es un lenguaje moderno, es decir, que está orientado a objetos y que está enfocado a que sea fácil de leer, fácil de corregir y que sea un programa o que sea un lenguaje que sea productivo. La página principal, como estáis viendo aquí, sería Kotlin.Lang. Si vamos a esta página, lo que nos encontramos es que ha cambiado bastante a lo largo de tiempo a la hora de grabar. Ya veis que estaría utilizando la versión 1.9.10, será la última versión estable del lenguaje. Y como veis, tiene como cuatro pilares fundamentales dentro del uso, aunque tiene muchos más, pero para que veáis. Que sería la parte de Multiplatform, la parte de Server Site, la parte de Bibliotecas para Multiplatform y la parte de Android. Entonces, si os dais cuenta aquí, la página principal sería Kotlin.Lang.org, es donde vamos a encontrar prácticamente toda la información necesaria para su funcionamiento. Yo os voy a intentar hacer aquí un pequeño resumen para que veáis un poquito para qué sirve, ¿vale? Fundamentalmente lo que tiene son tres apartados fundamentales, que sería la parte de Kotlin para Android, la parte de Kotlin Multiplatform y la parte de Kotlin para Server Site. Fundamentalmente lo que vamos a ver, o sea, yo por lo que conocí Kotlin en una primera instancia fue por su uso dentro de Android. Como ya sabéis, la mayor parte de las bibliotecas que solemos desarrollar últimamente, o de las aplicaciones que se suelen desarrollar para Android, suelen estar basadas directamente ya en Kotlin. Es decir, Kotlin es el lenguaje principal que se utiliza para el desarrollo, por ejemplo, de Android Jetpack, que es una de las bibliotecas principales, conjuntos de bibliotecas o frameworks principales para desarrollo para Android. Y ya Google directamente ya siempre publica primero lo que es la versión Kotlin y luego ya libera lo que es la versión de Java. Entonces, si quieres programar para temas de Android, Kotlin es una herramienta fundamental a la hora de poder aprenderla y a la hora de poder utilizarla. Por otro lado, siempre han tenido una manera de poder hacer las cosas donde tú podías compilar código Kotlin y ejecutarlo dentro de una JVM, que sería esta parte de Kotlin Server Site que estáis colocando más o menos por aquí. Y luego lo que tendríamos sería este apartado que se considera como de Kotlin Multiplatform. ¿En qué consiste la parte de Kotlin Multiplatform? Muy sencillo. Lo que consiste es, como estáis viendo aquí en el diagrama, lo que permite hacernos es que tú tienes como un código común que vas a empezar a gestionar y luego lo que vas a permitir es poder hacer aplicaciones literalmente multiplataforma. Es decir, vas a poder crear aplicaciones para Android, aplicaciones para iOS, aplicaciones para escritoría y aplicaciones para web. Básicamente lo que vas a tener son dos componentes principales que es el que nos va a permitir poder hacer todo este tipo de historias. Entonces, vas a poder hacer componentes de cliente-servidor escrito todo en Kotlin. Y, por supuesto, temas de aplicaciones directamente para móviles que van a integrar toda esa parte dentro de nuestro sistema. Entonces, la verdad es que está bastante interesante. Es una plataforma que actualmente todavía está en beta, pero creo que es importante que la vayamos conociendo porque yo creo que va a dar bastante guerra al respecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a partir de aquí? Pues bueno, vamos a centrarnos un poquito en el caso de Android porque es uno de los usos principales que se suele dar a día de hoy. Entonces, en el caso de utilizar para Android, bueno, pues es compatible a partir del JDK8. Es decir, puedes compilar código Kotlin hasta la versión de JDK8, ¿vale? Y, pues esto te asegura, pues eso, que hasta el software más antiguo puede llegar a ejecutar código Kotlin, ¿vale? Entonces, a nivel de rendimiento es exactamente igual que si ejecutaras una aplicación Java porque tú, al fin y al cabo, lo que vas a terminar haciendo es que tienes el compilador de Kotlin que te permite compilar Kotlin a código bytecode, es decir, a bytecode, y luego ese bytecode se va a ejecutar dentro de la máquina virtual de Java. Pero, claro, tiene algunas mejoras de uso, como esas funciones online, las lambdas, que al principio casi no existían dentro de Java y que funcionan bastante bien a partir de aquí. Tema interesante, cualquier cosa que tú hagas con Kotlin.jvm vas a poder ejecutarlo perfectamente dentro de una máquina virtual de Java. Como finalmente Android está basado en una bytecompilación y luego ejecutado a través de los ejecutores de aplicaciones como Art, ¿no? Que tiene Android, pues no hay ningún problema y puedes poder hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. En el caso de desarrollo Android, lo que sucede es que tienen una serie de extensiones de funcionamiento para los proyectos Gradle, ¿vale? Y luego a partir de aquí lo que hace Google es que crea una serie de extensiones propias del lenguaje para poder llegar a utilizar los APIs de una manera mucho más sencilla en el caso de Android, que serían esas extensiones de Kotlin para Android que os dejo aquí el enlace por si queréis echarle un vistacillo. ¿Tiene algún tipo de penalización? Bueno, evidentemente sí. Tu APK o el paquete que tú vas a generar cuando vas a colgarlo dentro de la tienda, dentro de la tienda de Google, te requiere, pues eso, unos 100K más o menos de tamaño. Pero vamos, es muy pequeñito y prácticamente casi no se notaría. De hecho, tú ya ahora mismo, cuando vas a crear una aplicación por defecto con Android Studio para Android, ya directamente te la crea con Kotlin. O sea, ya es que ni te pregunta, ¿vale? ¿Puedes cambiarlo? Sí, pero bueno, normalmente ya la mayor parte de aplicaciones, la recomendación es que se hagan siempre con Kotlin pensando de base. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, pues que mejora el tiempo de compilación al realizar una compilación de tipo incremental. De hecho, en todos los Google I.O., que son estas conferencias que suele hacer Google todos los años, siempre suelen decir, hemos mejorado tanto el rendimiento tal de la carga principal, de la compilación principal de la aplicación del plugin de Kotlin, y aparte hemos mejorado también las diferentes características para que cada vez que tienes que incorporar código nuevo, cada vez tarde lo mínimo posible a la hora de poder llegar a ejecutarlo de golpe, ¿no? O sea, realmente sí se suele relacionar, y luego normalmente la mayor parte de los proyectos suelen estar configurados con Gradle en vez de con Madden, ¿vale? Entonces, si tú vienes de Java, este curso va a estar más bien enfocado para programadores que vienen de Java, lo suyo sería que lo vas a tener súper fácil de entenderlo. Ya veréis que si tú ya tienes con una base de programación orientada a objetos, tienes una base de lo que son las clases, los objetos, los métodos, los atributos, todo este tipo de cosas, no deberías de tener ningún tipo de problema a la hora de seguir el curso. Si ves que te cuesta poder aprender todo este tipo de cosas, yo lo que te recomiendo es que aprendas un poquito lo que serían las bases de la programación orientada a objetos antes de venir a este curso, y luego ya a partir de aquí, pues ya vuelvas a este curso y digas, ah, vale, ya entiendo esto y esto y esto. Entonces, yo lo que te recomendaría es eso. Si quieres aprender primero Java y luego Coldin, yo creo que sería lo ideal. Nosotros aquí en esta plataforma tenemos un curso ya previo que tenemos de Java, pues si quieres echarle un vistacillo y todo lo demás, y luego por el otro lado vamos a empezar con este nuevo de Coldin, ¿no? Entonces, son como compatibles entre los dos y ya veréis que tienen muchas cosas que son en común. Lo ideal es que si sabes Java, Coldin siempre va a ser una buena opción por los diferentes usos que se le puede llegar a dar, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Que si tú vienes de Java, aprender Coldin sería relativamente sencillo y yo creo que va a ser bastante interesante a la hora de poder realizarlo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues si tú vas a hacer una aplicación Android, por ejemplo, claro, tiene un montón de métodos de ayuda para que la programación tipo Android sea como súper sencilla de poder hacer y sea súper fácil de hacer, ¿vale? Y, por supuesto, está 100% integrado con Android Studio, ya que, evidentemente, Android Studio es la herramienta... Está basado en InteriJ IDEA, que es de JetBrains, y Coldin es un lenguaje que utiliza JetBrains. Entonces, el entorno ideal para poder instalar y poder ejecutar todo esto sería o bien un proyecto con Android Studio, o bien un proyecto directamente con la versión Community. Community sirve más que suficiente. Con la versión Community de InteriJ, que no es la de pago, es decir, eso no te va a requerir que tengas que pagar ningún tipo de licencia, puedes utilizarlo perfectamente y sin ningún tipo de problema. Y luego, por supuesto, va a estar integrado con Gradle, bien con Gradle Coldin o bien con Gradle Groovy, ¿no? Es el Gradle más antiguo, vamos a decir, ¿vale? Entonces, se puede utilizar perfectamente y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que permite hacer? Bueno, pues lo que permite hacer normalmente como ventaja sobre Java es que permite extender clases preexistentes, que me dices tú. Pero esto yo ya soy capaz de poder hacerlo, es decir, yo puedo heredar de una clase, meterle métodos nuevos y ya está, ya, ya, ya. Pero la diferencia es que tú puedes crear como una extensión dentro del lenguaje, que lo que te va a permitir es que tú, por ejemplo, una string, la clase string básica, ¿vale? Cuando tú manejas ese tipo de historias, lo que puedes hacer es ampliar las funcionalidades de esa clase string y que tú esa clase string tenga aún funcionalidades nuevas y sin tocar nada de tu código, es decir, sin tener que reinicializar los objetos otra vez para que utilicen tu clase string, ¿vale? Pues cualquier clase string dentro de tu código va a ser capaz de poder directamente ejecutar ese nuevo método, ¿no? Que tú le has aplicado dentro del software. Esto es una de las cosas fundamentales, ¿vale? Evidentemente, tiene la posibilidad de poder utilizar funciones lambda, además de una manera bastante particular, que luego veremos. Tiene la posibilidad de poder utilizar nulables, que serían como los optional que tenemos dentro de Java. Y, pues eso, permite manejar clases que manejan datos. Esto igual os suena de las últimas versiones que tenemos disponibles dentro de Java, ¿vale? Efectivamente, vas a poder utilizar cualquier clase o cualquier paquete que normalmente tengas de Java, vas a poder utilizarlo sin ningún tipo de problema. Es decir, tú desde Java puedes utilizar, perdón, desde Kotlin puedes utilizar bibliotecas Java y tú desde Java también vas a poder utilizar bibliotecas que están creadas con Kotlin, ¿vale? Permite la sobrecarga de operadores. Es decir, que esto es algo bastante habitual en lenguajes de nueva generación. Es decir, que puedes hacer que el más, ¿no? Haga algo que tú quieras para una clase, ¿no? Con dos objetos de una misma clase. Y luego, por el otro lado, pues eso, también va a permitir la utilización de Markdown como parte de la documentación del proyecto. Es decir, parte de los comentarios que tú vas a hacer van a poder soportar soporte de Markdown. Bueno, pero vosotros me preguntáis, David, muy interesante esto de Kotlin, pero ¿quién cojones lo usa? Bueno, pues es muy interesante por lo que os digo, ¿no? Porque en el Google I.O. de 2017, que fue cuando presentaron, pues eso, esta decisión, ¿no? De empezar a realizar lo que sería el proceso de empezar a migrar la creación de los proyectos que ellos estaban haciendo habitualmente con Java, empezar a utilizar Kotlin, con estas extensiones de Kotlin que os decía. Entonces, en 2017 fue cuando incorporaron la decisión de incluir este soporte dentro del propio Android Studios. En el momento de la grabación de estos vídeos, serían aproximadamente hace seis años, ¿no? En 2017. Entonces, este lenguaje, tal como está colocado, es un lenguaje de nueva generación, bueno, que evidentemente es JetBrain que lo desarrolla, ¿vale? Y es lo que os comentaba antes, es decir, la propia empresa que desarrolla el Android Studio, cuya base es Intelijota, es la misma gente que desarrolla este lenguaje. Es decir, todos los productos de JetBrain que vosotros conocéis a día de hoy están desarrollados normalmente con este lenguaje. Es decir, ellos no programan en Java aplicaciones gráficas. Ellos programan en Kotlin aplicaciones gráficas. Entonces, se puede decir que el principal valedor de este software son la misma gente que lo ha creado, ¿correcto? Y, por supuesto, el siguiente valedor, evidentemente, sería Google al elegir este lenguaje como principal para los proyectos que nosotros tenemos desarrollados para Android, ¿no? Entonces, claro, existen un montón de aplicaciones ya previamente hechas con Java que o bien han incorporado a Kotlin o han rescrito su código a Kotlin. Entonces, si vamos a este enlace que os dejo por aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, es un enlace de NetGuru con las aplicaciones que estaban creadas en su momento. Si os dais cuenta, esto es de marzo de 2018 y ya aplicaciones como, por ejemplo, Pinterest ya estaban escritas en Kotlin, Coursera, Trello, son aplicaciones que están escritas directamente en Kotlin para Android. O sea, se supone que lo que están utilizando en este caso es este mismo lenguaje o este lenguaje que estamos utilizando para crear sus aplicaciones Android. O sea que es evidente que hay muchas aplicaciones o hay mucha gente que lo está utilizando como tal, ¿vale? Entonces, vale, esto está muy bien, todo esto que me estás contando, pero ¿cómo me empiezo a montar en el entorno? ¿Qué es lo que necesito para poder llegar a realizar el desarrollo de Android? Bueno, lo primero que vas a necesitar es eso, que se podría decir que si tú tienes un stack más o menos montado con Java, más o menos tienes lo básico de funcionamiento para poder funcionar. Pero es básico de que tú normalmente cuando vas a hacer un desarrollo de Kotlin basado en JVM, que ya comentaremos que hay otros proyectos diferentes, ¿vale? Evidentemente necesitas tener la JVM instalada, es decir, tienes que tener un JDK instalado y un JRE para poder ejecutar tu aplicación. Es decir, JDK para compilar, JRE para ejecutar. O sea que si venís de Java, esto tranquilos que os lo vais a entender bastante bien. Lo primero, evidentemente, necesitaríais tener un JDK ya previamente instalado, os dejo el enlace oficial de Oracle por si queréis hacerlo. Y una vez, a partir de aquí, tenemos que realizarla en el proceso de instalación y de configuración del sistema de dependencias. Ya sabéis que hay dos sistemas principales, por un lado estaría Maven y por el otro estaría Gradle. Que, como veis, el primero es de la fundación Apache, que es maven.apache.org y por el otro lado tenemos el Gradle.org como sistema, ¿vale? Entonces, simplemente, en nuestro caso, normalmente iremos por Gradle, que es el más habitual para nosotros. Entonces, simplemente tendríais que ir a esta página web y seguir los procesos de instalación. Gradle, por defecto, requiere al menos de un JDK 8 preinstalado. Y, claro, ¿cuál sería mi recomendación? Mi recomendación que os doy es que utilicéis un software que se denomina SDKman, ¿vale? SDKman es un software súper interesante que nos permite hacer lo que sería la parte de gestión, de instalación y de configuración de las herramientas que tienen que ver normalmente con entornos de tipo de Java, ¿vale? Entonces, a la hora de instalar es súper sencillo. Lo único que tenéis que hacer es ejecutar esta línea de código que veis aquí, si tenéis un Linux o un Mac. En el caso de que tengáis WSL dentro de Windows, yo creo que os serviría perfectamente también, porque esto ejecutado en un Ubuntu o en un Windows sería ejecutado de manera perfecta y sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué es interesante este software? Este software va a ser interesante para nosotros porque lo que nos va a permitir es poder configurar diferentes entornos de desarrollo, o poder descargar diferentes JDKs para que me entendáis así un poquito por encima. Si habéis funcionado alguna vez con el entorno de Node, sabéis que hay una herramienta que se llama NVM que hace exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, NVM sería como para gestionar diferentes entornos dentro de Node, que te permite instalar y configurar o utilizar, tener instalados diferentes entornos, diferentes versiones, en vez de tener una única instalada para todo el sistema. O en el caso de que utilizáis Python, por ejemplo, tenéis Conda, o Miniconda, o MicroConda, que son exactamente lo mismo. Te permite crear diferentes entornos de Python, en ese caso, para su funcionamiento. Entonces, en el caso de SKMAN, es muy interesante porque permite hacer esto exactamente dentro de Java. Entonces, ¿cómo podemos realizar las instalaciones? Pues, normalmente, cuando quieres realizar una instalación base, lo que haces es un SDK, el comando SDK, install. Le dices la herramienta, que puede ser Gradle, Java o lo que sea. Le dirías la versión que tú quieres llegar a utilizar dentro del sistema y, a partir de aquí, ya directamente te podría instalar una versión del JDK, un balance de son de Gradle, una versión de Mevel. Y la parte interesante es que siempre estaría la última versión actualizada. Si no le metes la versión, pues, te instalaría directamente la última versión que tienes configurada. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque si tú le puedes decir que instale, también le puedes decir que utilice una última versión. Por ejemplo, si tú le dices que quieres que te instale una determinada versión de Java, una vez que realiza la descarga y la descompresión del sistema, te dice, ¿quieres que te lo coloque como sistema por defecto? Entonces, tú le dices que sí y ya automáticamente ya el Java menos menos versión ya directamente va a estar configurado, va a estar dentro del path, está el Java Home ya previamente configurado y ya directamente te va a arrancar la versión en concreto que tú has elegido para poder realizar la instalación. No os liéis mucho con el tema de las diferentes versiones que os sale porque ya sabéis que con el tema que ha pasado con el tema de las licencias de Java, ahora ya hay un montón de diferentes runtimes, tanto de Amazon como de Microsoft como de diferentes empresas. Entonces, simplemente escoger con el tema como os notéis, instalar esa versión y con eso ya más o menos ya lo tendréis hecho. Entonces, si os dais cuenta, es súper fácil de poder hacer. Si vais a la parte directamente de lo que es el uso, si os dais cuenta, si os dice que quiere instalar Java, ahí directamente, inicialmente suele instalar la última versión estable que tienes definido, pero tú le puedes decir, oye, instálame Scala tal versión, instálame Groovy tal versión, quiero que me digas todo lo que se supone que puedes llegar a instalar con el SQLIS, listar versiones de Java o versiones de Groovy. Entonces, una vez que escoges cuál es la versión, ya directamente te la instala y te la configura y ya está. A partir de ahí, tú ya decides cuál es la versión que quieres utilizar de cada una de las herramientas que puedes llegar a decir, incluso configurar, cuál es la versión de Java que tengo configurada en concreto dentro de nuestro sistema o las configuraciones que nosotros tenemos. Entonces, es una herramienta súper interesante y yo os recomiendo que la utilicéis porque es súper versátil y nos permite un poquito independizarnos de los diferentes IDEs, ¿vale? Y si nosotros tenemos que ejecutar cosas desde consola, pues yo que sé, comandos de ejecución, instalación y configuración, pues es bastante útil a la hora de poder hacerlo y a la hora de poder utilizarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos a partir de aquí? Pues eso, en el caso de que lo quieras instalar manualmente, lo que tienes que hacer es irte a la parte de releases, digo Gradle, ¿vale? Irte a la parte de releases, descomprimirlo, configurar lo que es el path, ¿vale? Para que vaya hacia la carpeta de binarios de Gradle y que lo puedas utilizar desde cualquier otro lado. Pero ya os digo que esto normalmente no suele merecer del todo la pena porque lo que nos permitirá de alguna manera es poder establecer esa relación o de poder crear todo esto de una manera mucho más sencilla y no tener que hacerlo manualmente que normalmente no suele merecer la pena. Vale, una vez que tenemos configuradas estas herramientas de base que son súper interesantes, lo que podemos hacer luego es realizar la instalación de los entornos de desarrollo. ¿Cuáles son los entornos principales de desarrollo? Ya los hemos mencionado. Por un lado tendríamos el Intelijota IDEA, Android Studio, y luego os doy también como recomendación poder utilizar NetBeans, que también tiene un plugin específico que puedes llegar a utilizar para poder, hecho por la propia JetBrains, para NetBeans, ¿no? Entonces estos serían los entornos que yo os recomendaría, ¿vale? Pero me diréis, David, pero yo no quiero pagar la licencia de Intelijota IDEA para hacer el desarrollo de mis proyectos. No pasa nada. En el caso de que utilices la versión Community, es decir, si vais a la página oficial de JetBrains para la parte de IDEA y vais a la parte de descargar, si os dais cuenta tenéis la versión Ultimate, que es la que os ponen aquí en toda la cara para que os la descarguéis, y veis que tenéis la versión Community también, ¿vale? Con la versión Community es suficiente para hacer desarrollo JavaCalling, ¿vale? O sea, trae todo lo necesario que necesitáis y prácticamente para esto serán más que suficiente. Si luego ya queréis crear proyectos un poquito más, pues eso, de manera más profesional, pues bueno, ya si queréis podéis comprar lo que es la licencia. Pero inicialmente no es necesario para seguir este curso pagar ningún tipo de licencia de tipo JetBrains, ¿vale? Simplemente os descargáis la versión Community Edition, la realizáis el proceso de instalación y con esto ya más o menos ya lo tendríais hecho, ¿vale? Evidentemente, si tenéis la versión de pago, pues luego tendréis muchas más opciones y más historias, ¿vale? En cuanto al Android Studio, evidentemente Android Studio al estar basado en el Intelijode Community, al estar pagado por Google, como quien dice, tú no tienes por qué pagar licencia por ello y también tienes soporte, evidentemente, de calling. Cuando tú vas a crear un proyecto nuevo de Android, evidentemente te descarga todo lo necesario, tener todos los planes necesarios para poder hacer el desarrollo de aplicaciones Android con Coldin, ¿vale? Y luego en NetBean ya os he dicho que tiene algún plugin de funcionamiento de Coldin, ¿vale? Entonces, ¿cómo crearíamos el proyecto? Muy sencillo, ¿vale? Si tenemos ya instalado y tenemos configurado ya el Intelijode Community, es decir, ya nos arranca y funciona perfectamente, lo que tendríamos que hacer a partir de ahí sería irnos al file New Project o en la ventana de inicio configurar New Project. ¿Qué es lo que nos va a salir? Fijaos, ¿vale? Lo que nos va a salir es una pantalla similar a esta. Entonces, en este caso lo que vais a hacer es vais a seleccionar lo que sería Coldin Multiplatform, ¿vale? Tendríais que seleccionar mi manera de pensar es que seleccionéis la parte de JVM que es como la más estándar y es la que menos problemas os va a dar inicialmente. Si luego vemos que resulta interesante podemos grabar algún curso a mayores de Coldin Multiplatform para explicar todas las opciones que hay, pero inicialmente sería seleccionar Coldin Multiplatform, seleccionar Console Application en JVM, ¿vale? Le daríamos un nombre al proyecto, configuraríamos que se utilice por defecto con Gradle Coldin, seleccionaríamos una versión del JDK, si ves que no sale aquí lo del JDK, pues simplemente sería realizar la instalación y configuración de uno de ellos. Yo recomiendo que tiréis siempre por versiones estables, es decir, las LTS, es decir, 8, 11, 17 podrían ser buenas opciones, como veis aquí estaba intentando funcionar con 20, pero nos ha dado problemas. Entonces, lo más recomendado es que utilicéis 17 y luego aquí en las coordenadas de artefactos lo que nos pide es el típico Urup ID, Artifact ID y nombre de versión, ¿vale? Y directamente pulsaríais el botoncito de siguiente, ¿vale? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo, a partir de aquí tal como lo tenemos, bueno, esto es lo que os decía, ¿no? Vamos a crear el Coldin JVM o el Coldin Multiplatform, en nuestro caso podríamos elegir Coldin Multiplatform o la aplicación nativa, ¿vale? Vamos, si nos sentimos más cómodos con JVM, que ya os digo yo que merece mucho más la pena, tiraremos a partir de aquí, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo que os he explicado antes con esa pantallita y este sería el pequeño detalle, ¿no? De las cosas que puedes llegar a configurar directamente dentro de tu proyecto, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que nos podríamos llegar a encontrar? Pues lo más habitual es encontrarte un proyecto Gradle Coldin, ¿no? Entonces, donde tendríamos una carpeta SRC, donde estaría el código fuente, a partir de aquí lo que tendríamos son los típicos ficheros de Gradle Properties, Build Gradle y Settings Gradle, lo único que en este caso serían con las versiones específicas de Coldin, ¿vale? Y luego ya a partir de aquí, bueno, pues esto es más o menos lo que os encontraríais, ¿no? Una especie como de función principal, control rollo, ¿no? Y luego ya simplemente se podría llegar a, bueno, aquí es cuando se está cargando el proyecto Gradle todavía. Y luego, si estáis en un proyecto de Coldin Multiplatform, lo que os vais a encontrar son dos carpetas principales, que serían Native Main y Native Test, ¿vale? Y si os encontráis en un proyecto con Coldin básico, pues simplemente os vais a encontrar las típicas Main y Test y ya está. Con eso, más o menos, ya lo tendríais funcional. ¿Cómo es el código principal de un Main? Muy sencillo. Función Main, ¿vale? Tenéis Fun, sería el denominativo de que tenemos una función, colocamos Main como nombre principal, paréntesis para meter los parámetros, en este caso no estamos metiendo nada, abre llave, cierra llave, println y el texto, entrecomillado, que tú quieres directamente sacar por pantalla y aquí lo tenemos ya hecho. Directamente ya pulsaríamos el botón de Play y aquí ya se ejecutaría la compilación de Gradle y sería poder ejecutar el código que tenemos. Entonces, si os dais cuenta, con esto más o menos ya lo tendríamos hecho. Tenemos la integrabilidad con Java es máxima, JetBrains lo utiliza como lenguaje principal, Google, Android, ¿no? Ya lo utiliza como primera opción para Android, muchas aplicaciones lo utilizan y por supuesto es una mejora respecto al Java estándar que nosotros tenemos definido. Entonces, si os dais cuenta en este caso, tal como hemos hecho, hemos visto como una introducción previa a lo que es el lenguaje de tipo Colning, en los siguientes vídeos donde iremos viendo son todo esto, tanto desde la perspectiva teórica como desde la perspectiva práctica. Con ejemplos, iremos haciendo un rollo paso a paso para que veáis un poquito por donde van todos los tiros. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.